Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Y en el espacio del Colegio de Kinesiólogos de la ciudad de Río Cuarto, le damos la bienvenida a la licenciada Carla Bustos, con esta propuesta que logra conjugar la kinesiología, la salud y la belleza. Bienvenida licenciada, cuéntenos. Buen día, Vanina. Cuéntenos licenciada, ¿en qué consiste esta propuesta que ha logrado aunar estos tres conceptos fundamentales? Viene de una idea de trabajo en equipo que estamos teniendo hace mucho tiempo, pensando en que en realidad la rehabilitación a veces la salud debe venir de la mano, ¿no es cierto? Porque para uno sentirse saludable y sentirse y verse bien, tiene que cuidar principios básicos del cuerpo. ¿Cuáles son los principios básicos del bienestar? Para que un cuerpo esté bien, tiene que estar bien alimentado, bien descansado y con una buena fuerza muscular y actividad muscular. Uno por ahí dice, bueno, pero yo trabajo nada más. Bueno, culturalmente no estamos acostumbrados a que nuestro cuerpo esté preparado para trabajar. Trabajamos porque es algo normal, pero si nosotros trabajamos en una computadora, tenemos que hacer que nuestro cuerpo esté adaptado a ese trabajo en la computadora y tenga la fuerza necesaria para que eso no le provoque un desgasto físico extra. Si nosotros trabajamos en un lugar donde tenemos que subir y bajar muchas escaleras, nuestras piernas tienen que tener la suficiente fuerza para que no nos duelen las rodillas. Si nosotros trabajamos en un lugar donde trabajamos muchos nuestros brazos, nuestra espalda tiene que estar preparada para sostener el peso de nuestros brazos mientras realicen actividades en altura. Entonces la idea es unificar un tratamiento quinésico, que puede ser traumatológico o de belleza, acompañado siempre por una actividad física adaptada para la necesidad del paciente. Y esto es individual. O sea, no tiene que ver solamente con ir al gimnasio a hacer un montón de repeticiones, sino que esas repeticiones tengan que estar adaptadas. Claro, y que la persona, si comienza una actividad física en el gimnasio, perdure, ¿no? Y vea resultados. Claro, que perdure, que vea resultados y que le sirva en su vida diaria. Y así en quinesis, licenciada Carla Busto, que es donde usted se encuentra, ¿qué ofrecen a la gente para lograr este objetivo? Bueno, nosotros básicamente ofrecemos un tratamiento integral. Tenemos una parte de estética, donde trabajamos tanto el cuerpo, la parte facial y corporal, combinadas con la actividad física en el gimnasio. Entonces nosotros queremos, por ejemplo, estar un poquito mejor físicamente, trabajamos en consultorio y trabajamos en conjunto con el gimnasio. Si nosotros tenemos algún tipo de patología traumatológica, hacemos el mismo trabajo. Trabajamos la parte física en gimnasio con nuestros profesores, que trabajamos en equipo. Nosotros trabajamos en gabinete toda la parte que tenga que ver con el dolor y la rehabilitación o los tratamientos quinésicos específicos. Siempre pensando en esta idea de un trabajo en un paciente con un trabajo integral. Claro, eso mismo le iba a decir, licenciada, que en un mismo lugar, tanto hombres como mujeres encuentran todo esto. ¿Dónde está quinesis? Quinesis se encuentra en Constitución 560, en la planta baja, y nuestros teléfonos son 470-1749. Y te quiero contar una cosita nueva. Quinesis va a poner una sucursal. Vamos a trabajar dentro del Shockey Club, con el gimnasio del Shockey, con la misma metodología. Entonces vamos a tener una sucursal en el centro, a una cuadra de la plaza, y allá en el barrio Hipódromo, dentro del Shockey Club. O sea que no hay ninguna excusa. Tres posibilidades. Tratamientos, traumatológicos, brindan salud, belleza, todo en manos de quinesiólogos. Porque en este espacio del Colegio de Quinesiólogos siempre insistimos en que hay que evitar el intrusismo. Sí, y hay que trabajar con profesionales matriculados. Y profesionales dentro de la matriculación es muy importante también que se ocupen de un área específica. Felicitaciones entonces a Quinesis, licenciada Carla Bustos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Vanina. Un gusto.